Dice que la distancia es el olvido Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré, siento el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ayentaste de mis sufrimientos Desde la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu marca tiene que partir A cruzar otros mares de aventura Cuida que no naufrague tú vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu marca tiene que partir A cruzar otros mares de aventura Cuida que no naufrague tú vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar ¡Va a mí no lo ha lejos delo! ¡Va a sí, me wanna en gran alma! ¡Ana man, no lo ha lejos de mi alcalde! ¡Va a mí no habla de a la muerte! ¡Va a mí no ha lejos de la muerte! ¡Va a mí no lo ha lejos de traces! Incongue escribimos's sarc stickspace